Estoy viendo qué bonito sería caminar, caminata nórdica en los Alpes, hacer ejercicio en aire libre, no vivir en esta contaminada ciudad, pero mira qué bonito salta. Yo me imagino que salta bien igual si tan solo tuviera los palos de caminata nórdica, pero no, 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 Comenius no me regala nada, nomás vete güero, haz este ejercicio, haz otro ejercicio, pero no verás nada, hola güero, el traje dedicado palos de caminata nórdica, ¿cómo lo ves? A ver, ay, palos, palos de caminata nórdica, ay qué, siempre sonado tener una vida telescópica, se puede hacer grande si chiquita. ¡Oh! 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 La caminata nórdica es lo más parecido a volar. Hola queridos hermonautas, hoy vamos a hablar sobre la caminata nórdica, que es un ejercicio excelente, este par de palos que parecen palos de nieve, en realidad dan dos puntos de apoyo más importantes para el cuerpo, quiere decir que es un ejercicio bastante provechoso, no solamente para deportistas, sino principalmente a las personas con problemas cardíacos, a las personas que tienen problemas de movilidad, por ejemplo, los enfermos de artrosis o quienes tienen problemas de moverse de una manera normal. Este ejercicio es recomendado porque hace trabajar prácticamente todos los músculos, tanto los bíceps como los tríceps y para las damas, muy importante, hace trabajar la parte inferior a la cintura, las partes más difíciles de adelgazar y trabajar. 10 minutos de caminata nórdica equivale más o menos a 40 minutos de caminata normal. ¿Qué tal? Si te gustó el video ponle clic, me gusta, inscríbete a mi canal, clic y también deja tus comentarios sobre las experiencias con la caminata nórdica. Recomienda el video a quienes piensas pudiera beneficiarle en su salud. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!